No quieres entrar a la parodia Y el nombre del ganador de 5 minutos de comedia El concurso es Osvaldo Salinas Osvaldo Te quiero decir hermano que bienvenido a casa Aquí traigo un papel El cual se te otorga Como miembro de Masca Brothers Estar trabajando con nosotros Buenas noches Aquí donde me ven me acabo de hacer la liposucción Fíjate que es lo más completo que he visto hasta ahorita Lo más completo Eres una persona que maneja muy bien la comedia Tus ritmos, tus tiempos Muy bien Eres muy, muy talentoso Gracias Ok ¿Sabes qué? Yo te voy a quiero comprometer a que nos vuelvas a visitar Porque de verdad que tienes un talento impresionante Y un fuerte aplauso para este gran Felicidades Osvaldo Gracias Mis respetos amigo ¿Cómo están? Público de Sabadoso Me entregan los resultados del ADN de mis hijos Y el día que la saco está ching y ching y que la deje entrar Ya ha sido un chaparrete se le meto un madrastro Hola yo soy Osvaldo Salinas ¿Cómo están? Bueno pues yo estoy muy contento porque es mi cuarta vez aquí en Estamparado Sí Digo algunos ya Ya deben de saber que soy del barrio de Tepito Digo con esta camisa no parezco de las lomas ¿No? Pero Para hacer a los tigres pues mejor yo les hago a los tigres del norte ¿No? Es los tigres del norte que hay uno como que está así como Como que es hijo de Paquita la del barrio y Alberto Vázquez Si lo han visto más o menos le hace así Hey brother llévame a esta dirección Pero vamos deprisa Luego el otro güey yo no sé si Si él se maneja solo o Habla como muñeco de ventrilo Pues si lo han visto más o menos habla así Amigo yo también le quiero hablar De la mujer que amo Cuando nazca mi hijo yo le pondré su nombre Muchas gracias yo soy Osvaldo Salinas